internacional, pero para eso tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Guido Gazzioli, él es periodista, está en directo desde Italia. Guido, bienvenido a esta emisión de noticias. Guido, bienvenido a esta emisión de noticias, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me están escuchando? Perfectamente lo escucho, perfectamente, y es un gusto tenerlo con nosotros en este momento. Yo a vos no te escucho, pero bueno, sí, 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 perfecto. Ahora sí, ahora sí, estamos claros con la comunicación, aquí estamos hablando sobre una de las mafias italianas, una de las más importantes. Señor Guido Gazzioli, ¿me escucha bien? Más o menos, estoy tratando, ok. Bueno, vamos en este momento, comunicación en vivo, y quiero hacerle la primera pregunta, hablar de la estructura de esta mafia italiana que se mantenía quizás a la sombra por el nombre, pero ahora que está empezando a emerger y a ser protagonista de la escena de las drogas internacionales. Habremos un poco de la Nárgueta. Bueno, la Nárgueta es actualmente la mafia más potente del mundo, y la más extendida también en el mundo. Es una mafia que tiene origen calabresa. Drangueta, prácticamente en el dialecto calabresa, significa grupo de chicos. Entonces, y esta, como vuelvo a repetir, nace en Calabria, donde se ha extendido a un montón de pueblos, donde operan, han operado y operan las reinas, que son las familias que tienen un control total, vuelvo a repetirlo, total del territorio. Pero, ¿qué pasó y cómo la Nárgueta pudo transformarse en la mafia más potente del mundo? Sencillamente por dos razones. La prima es que Cosa Nostra, que la mafia siciliana, prácticamente muy pegada al territorio siciliano, en este caso, ha perdido de poder, porque el eje, prácticamente el punto más alto del poder de Cosa Nostra se registra en los años de la masiva inmigración italiana, especialmente en Estados Unidos. La Nárgueta, en vez, se ha desarrollado en todo el mundo, debido al asunto que su poder se ha, digamos así, se ha regularizado en todo el mundo a través de acuerdos muy profundos con las otras organizaciones criminales y, sobre todo, basándose en un asunto que en Italia se llama los cuellos blancos. O sea, esta parte blanca significa que es una mafia que apunta más a invertir todo su dinero y blanquearlo lo más posible. Actualmente el centro de la Nárgueta está en la ciudad canadiense de Toronto, donde su poder financiero está ahí. Como por ejemplo, la mafia napolitana, la famosa Camorra, lo tiene en Aberdeen, en Escocia. El poder financiero estamos hablando. Y empezó su penetración en Latinoamérica prácticamente en los años 90, empezando por Brasil, donde en pocos años conquistó prácticamente el monopolio del control de todo el turismo en el norte de Brasil. ¿Por qué Brasil? Simplemente porque Brasil es un país que no tiene tratado de extradicción con Italia. Entonces también, si su componente estaban capturados o detenidos, no se podían extradar a Italia. Pero luego el poder se ha extendido a otras naciones de Latinoamérica, a Colombia y a la Argentina. ¿Por qué? Porque tanto Colombia como Argentina tienen la misma particularidad, pero, y México también. Claro, y ahora Ecuador también. Simplemente porque hay esta particularidad, que no hay tratado de extradicción. Pero al mismo tiempo, ahí operan los carteles de la droga y, sobre todo, los carteles de la trata de seres humanos. ¿Por qué? Parece mentira, pero el asunto en el cual la mafia gana más son las tratas de seres humanos. Claro. Más allá de lo que comporta, obviamente, el tráfico de drogas. Y hace cuatro años atrás, yo tuve la suerte de poder asistir en la ciudad de Buenos Aires a un convenio hecho por la antimafia italiana. Y fue un convenio organizado para poder explicar a los políticos argentinos cómo elaborar proyectos para enfrentar la corrupción debido a la experiencia grandísima que Italia tiene con el asunto manipulante. Y entonces, de ahí surgió este hecho que, lamentablemente, la drangueta había penetrado a la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina, prácticamente, desde hace 20 años, antes era un territorio que no estaba ni considerado por las grandes organizaciones criminales del narcotráfico. Ahora se puso en un lugar central, porque prácticamente es el centro donde se dé máxima exportación de droga entre Latinoamérica y el mundo. Entonces, la drangueta se estableció también ahí y tiene un poder, que vuelvo a repetirlo, es la organización criminal más potente del mundo. Ahora, me encantó la explicación porque pudimos conectarlo con el tema que está pasando aquí en Latinoamérica. El tema de las mafias, sin duda, está interconectado por el tema de distribución, porque tienen que pasar de continente a continente. Tratándose de que Colombia es uno de los mayores productores de droga del mundo, ¿puede llegar a tener una conexión como si algunos integrantes de la drangueta fueran como los jefes de las mafias colombianas? Mira, ahí, digamos así, vamos a usar una palabra apta por eso, son aliados. Tienen obviamente un poder impresionante, pero el poder de las organizaciones colombianas en el tráfico de drogas es precisamente superior. Eso actúan en base a acuerdo, prácticamente no se molestan entre ellos. Y la mafia tiene, la drangueta tiene acuerdo prácticamente con otras organizaciones criminales a partir de la mafia rusa, por ejemplo, la mafia slava, la mafia nigeriana. Está basada sobre acuerdos, o sea que prácticamente eso, accionan a nivel delincuencial de forma muy subterránea. Claro. Porque su actividad principal es, son los negocios, vuelvo a repetirle, con la droga, pero sobre todo con la trata de seres humanos que es, vuelvo a repetirle, es el negocio más potente y más fructífero para la mafia. Es el punto tal que yo me acuerdo que años atrás el secretario de un exalcalde de Roma recibió un llamado por un hombre de la mafia que le dijo que prácticamente con la trata de seres humanos se hacían más guita que con el tráfico de drogas. Y así es. Este es un problema gravísimo del cual vale la pena investigar y ponerle la lupa, por supuesto. Sí, sí, y ahora hay otro peligro que es también muy grave, por una ideología que para mí yo no la comparto para nada totalmente. Totalmente son las familias que no pueden tener hijos o problemas físicos o las familias, decimos así, homosexuales que no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué hacen? Alquilan una mujer para hacerle el hijo. Entonces, esta mafia se está ocupando también de este business que está ya a un punto bastante, bastante grande de expansión a nivel mundial debido a la ideología martillante LGTB que está verdaderamente, digamos así, extendiéndose en el mundo occidental como si fuera una normalidad. Al punto tal que hace unos meses se editó en Italia una foto de una pareja que tenía un nene en el aeropuerto de Toronto, Miramos, ok? O sea, el Canadá es uno de los países que más alimenta ese tráfico, porque para el Canadá es algo legal tener una mujer en alquiler. Yo digo que dentro de poco único se podrá tener que lo envíe a Amazon, ok? Cosa que a mí, te digo, me parece una barbaridad y no entiendo cómo las organizaciones feministas no actúen contra esta esclavidad de la mujer. Pero esto es otro business de trata de seres humanos que está prácticamente... a la cual la andrangueta puso los ojos, porque es algo que obviamente porta un montón de dinero por encima. Así es. Guido Gazzioli en directo desde Roma, desde Italia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión y feliz resto de día. Muchísimas gracias a ustedes y un gran arribe de Irci desde la bela Roma. Pásale a la bomba, como se dice en la Argentina. ¡Gracias!